Pero le he pedido al Papanol que te lo dejan a los... Ah, bueno, como son los amigos ya me lo contarán, pero bueno, puedes ir diciéndomelo también, ¿eh? ¿Te acuerdas lo que has puesto? De los cartas, ¿por qué no? ¿De las dos o de las dos o de las dos latino? De las dos. De las dos, vale. ¿Qué más? ¿Chicles? Chicles también. Muy bien, ¿qué más? La camiseta de? Madrid. ¿De qué? Del Madrid. Del Madrid. Y de la Real. El Amorata y los Papá. ¿De la sociedad? ¿Sí? ¿No te gusta la sociedad? Sí. Porque Marquero es un hombre vasco, ¿verdad? ¿Es que sí? Muy bien. ¿Qué más? Eh... ¿Por qué? Voy a pedir flasterina porque ya no tengo que... Bueno, para hacer madrugía, ¿verdad? Tengo unas cuantas que las tengo nuevo, pero si se me termina en ese, si se me chapan y los tiro, pues entonces te quedan. Bueno, vamos a intentar traerlo todo, Marquez, a ver si puedo, porque tenemos que repartir todos los juguetes a todos los niños, ya lo saben. Sí, el juego de la suite, el fútbol. Sí, porque jugamos al fútbol, ¿verdad? Sí. ¿De qué? Sí, porque jugamos al fútbol, ¿verdad? Sí. ¿De qué? ¿De defensa? Y de... Oye una cosa, ¿de casa qué tal nos portamos? Eh... Eh... A veces bien y a veces mal. Portar... Portar nos portamos bien. Lo que pasa es que hay veces que no hacemos caso. Bueno. Pero bueno. Porque la primera no haces caso, ¿verdad? No haces caso a la sexta o la sexta, ¿no? No, porque no estoy hecho muy bien y tengo un poco de miedo. Claro, yo creo que es que el mes que viene me tiene que pegarle los tuyos, ¿sí? Sí. Bueno, vamos a intentar una cosa para que viene, hacemos un pacto tuyo. ¿Vale? Claro, ya te hablan pegado y estés curadito, ¿vale? Vamos a intentar hacer caso. Pero a la tercera, lo tenemos fácil, ¿eh? A ver, con todos los juguetes de los juguetes, ¿eh? Esto también cuesta, ¿eh, mami? Esto cuesta un poquito. No, pero los voy a hacer súper bien. Sí, que ya tengo los juguetes algunos ordenados. Pero el que me has traído el papel, no el pongo, no tengo un sitio... Vale, acá, una semana o la para jugar, ya no has sido la habitación. Esperaba los dientes, cada día. ¿Cuántas veces? A mediodía... Por la noche seguro. A la noche seguro. A la noche seguro. Bueno. Y a la mañana... Lo mejor serían tres, pero con dos podemos ir pasando, ¿vale? Y en la mañana a veces no olvido. Bueno, muy bien. Bueno, pues oye, lo que hemos dicho. Ordenar, el plazo, ¿vale? Seguimos los dientes. ¿Comes verdura también? ¿Descadito? Una jucca. Una jucca. ¿Puesta también, sí? No, 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 no. Que va, que va, que va. Bien, bien. En ese sentido no hay problema. Está muy bien. Bueno, ¿me lo prometes? Tenemos el pacto. ¿Vale? Que viene cuando vengas. Lo volamos con otra vez. Y que te vaya muy bien la operación. Ya verás cómo te vas a curar. ¿Por qué sí? ¿Vale? Pues aquí te espero el año que viene.